Vimos el ingreso de lluvias que nos suministraron más o menos unos 10 milímetros en el orden de los 7 y 10 milímetros en el sur de la provincia, fundamentalmente sobre el área de Curuzú, Mercedes. Eso alivió bastante los focos en el centro sur de la provincia. Estábamos con un incendio aproximadamente que venía quemando hacía cuatro días en un sector de la ruta 24, kilómetro 24. Eso quedó controlado hoy entre los bomberos y obviamente la lluvia ayudó a enfriar los focos que se venían dando. Esa misma lluvia ayudó bastante al trabajo de enfriamiento que se venía realizando en estancia El Socorro y San Alonso, con incendios importantes dentro de la zona de la Reserva Iberá. Pero lamentablemente sobre el centro sur de la provincia, las condiciones de centro norte de la provincia, las condiciones siguen de la misma forma. Tenemos focos activos quemando hoy sobre Caimán, un incendio que viene desarrollándose hace varios días. La zona de Palma Grande con un incendio también ya hoy nuevamente en una situación crítica. En este momento tenemos varios equipos trabajando en esa zona. En lo que es la zona de Zapallo, un incendio que se desarrolló hoy, estimamos que se pudo haber dado fundamentalmente porque el ingreso de tormenta trajo descargas eléctricas en la zona y hubo el inicio de varios focos simultáneos que no tienen mucha explicación técnica más que estas descargas eléctricas. También en la zona de Manantiales hoy se estuvo combatiendo y actualmente está en desarrollo un incendio bastante importante. La zona del Pollo, empedrado limpio con incendios en proceso. En la zona de Ensenadita, departamento de San Cosme, kilómetro 1050 de Ruta Nacional 12, hoy un incendio importante de Interfase donde se vieron involucradas varias propiedades. Pero bueno, que con el aporte de bomberos voluntarios de la zona se combatió y se pudo controlar. Hay otros focos que todavía siguen en proceso de desarrollo, fundamentalmente en el departamento de San Luis del Parmar. Todos ellos monitoreados. En gran parte de estos incendios están siendo combatidos y obviamente en proceso de control. ¡Gracias!